Debravo.com En los deberes que hay gente y agente Que yo no sé que es eso, por favor no me papele Hice migas con el cale, coño Sergio Toto tema a ver que sale, que no doy pie con Bolli, ni bolo da en tu piel, los apuntes Del examen, ni siquiera los copié, lo siento Profe, hormonados a la altura del betún De momento miro culos en el metro con el Tatu, al tutún, cabezas estancadas Tocan ya cambiar de pilas, ay que yay Yo vi droga en el parque y otros ven Miami Day Coño todo es tan difícil, ya no somos unos Babys con Babi, te obligan a ver Heidi Las niñatas en su train y yo pillo el pedo En las office, tranquilo y menos concierta También está el acecho, si tu gente no es pa' tanto Dale al playback, el barrio está nervioso No hay ni Dios bailando breakdance, tu vieja preocupa Porque no mojas y aquí hay guerras como Freyjar Abejas que pican y aquí pican sobre todo Las navajas, vete a contar ovejas En el barrio hay que ser fuerte o más fuerte Te dan a ti los golpes, quién, el niño Que acabó por ir al cumbre, la estrella que no sube Se quedó a fumarse el parque, pa' hacer que Cualquier cosa que incluyese ser feliz Con los colegas, borregos y borregas Borrachos en bodegas, o cobras o te pegas Que la vida es apostar como en Las Vegas Flipo con Sallansupa Me mola el camarón y el kamasutra Tu estilo de rapero bien formado no me preocupa Que putas de upa la chupa Disparos de este grupo, hace rimas como el Sergio Ningún sucio rapper supo Hago rap sin ser rapero Porque el cielo me encomienda esta tarea Mareos y mareas, movidas con vallecas Con paradas a odisea De rap y robar pelas, de piedras en peleas El caso es entrar pedo y algarito Con same, con pito, con whisky o con litros Camino vomitando hasta mi casa ya está escrito Y hago ruido, que hago ruido como rifles en Kosovo Paso el tiempo haciendo fogo gordo y mis tragos En verdad que no me jodan Que hoy joder sabemos todos Dando el todo por el todo Dando el golpe con el codo ¿Y qué nos queda? Morí siendo cualquiera por vencerse al parque pronto Y no me importa donde vivas Si te estás poniendo tonto Venga pronto si tu chevy no me achanta Y tu pibita es un espanto De niño me propuse no salir en ningún póster Tu primo va de chungo con dinero para Porsche Lo más es que vinieron digeridos por el pedo de esta noche Terapias con parrito pa' que el loca ponga el broche Yeah, 2006, hijos de puta Terapia pa' la toxic crew Pa' el tatami Pa' tocanillejas Mira, ahora te coges el 77 Y le dices a tus coleguitas que te copió las letras Pringao ¿omo qué me haغero? Cómo sí I'll bebe U loca I Gracias por ver el video.